En un escenario sin guerra, la contribución de la universidad al desarrollo puede ser muy importante en esta nueva etapa del país. El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, presidido por el rector Mauricio Albiar, puso a disposición de la sociedad y del Estado su recurso humano y académico mediante un comunicado para consolidar una nueva civilidad que permita la construcción de paz. El Consejo consideró que no se podía dejar pasar una fecha tan importante para el país sin hacer un pronunciamiento al respecto. Entonces se logró ese pronunciamiento, pero digamos lo más importante es lo que la universidad ha venido haciendo y trabajando sobre los temas de paz, además de toda la trayectoria que tiene el Instituto de Estudios Políticos, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en estos temas y otras unidades académicas. Este anuncio también recibió con Beneplácito la firma en La Habana de los nuevos acuerdos en materia de cese al fuego bilateral, garantías de seguridad para los desmovilizados y la aceptación del plebiscito como mecanismo para refrendar los acuerdos. La universidad ha venido trabajando en el tema con la mesa universitaria por la paz, hemos venido desarrollando proyectos que le apuntan a un escenario de post-conflicto, por ejemplo con el tema de regionalización, la apuesta que la universidad quería hacer aprovechando las haciendas que tiene para proyectos de formación, de investigación y de proyección a la sociedad. La Universidad de Antioquia ha dispuesto así su patrimonio científico, humano y cultural a nivel regional y nacional en compromiso con el Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991. Gracias. Gracias.